¿Qué tal amigos? Miguel Ángel Arroyo Ramos desde la provincia de Espaillat con un avance informativo. A esta hora y desde muy temprano de la madrugada, agentes penitenciarios y un contingente militar y policial dirigidos por el Ministerio Público en Espaillat realizan un operativo requisando las diferentes celdas en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta Moca. Nosotros le mantendremos informados desde Moca, provincia de Espaillat. Ahora seguimos con ustedes desde las redes.